El aspirante a la gubernatura estatal por Morena, Leonel Cerrato Sánchez, presentó los ejes que propone y sobre los cuales habrán de girar sus acciones de gobierno en caso de ganar la contienda. Seguridad y paz para el desarrollo con un nuevo modelo policial basado en las premisas de la Guardia Nacional y con estricta coordinación con los gabinetes de seguridad pública. Salud universal gratuita y con medicinas, con un combate frontal a la corrupción y un diseño total al aparato gubernamental potosí, al que dijo deberá adelgazarlo y hacerlo eficiente. Vamos a coordinar la presencia y operación en San Luis con plenitud y absolutez del Instituto de la Salud para el Bienestar del Gobierno de México. En relación a sus compañeros aspirantes a la gubernatura de la 4T, dijo que el partido Morena ni San Luis Potosí requieren de un payaso como candidato a la gubernatura para el 2021. Esto al dar su opinión sobre el alcalde con licencia de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, quien también busca la candidatura al gobierno de San Luis. En conferencia de prensa dijo que no puede opinar sobre cómo le ha ido en Valles, porque lo único que ha visto es que le encantan las patinetas eléctricas, pero insistió que hoy en día San Luis y Morena requieren de candidatos o de un mujerón o bien de un hombresote, no de payasos. No puedo opinar mucho de cómo le ha ido en Valles, porque lo único que he visto es que le encantan las patinetas eléctricas, pero yo lo que digo es que hoy día, hoy día San Luis Morena requiere de candidatos o un mujerón o un hombresote y no payasos. Igualmente consideró que el senador potosino Primo Dotemata ha hecho un buen trabajo en la Cámara Alta y le aconsejó que mejor siga ahí. Esperamos que se queda por muchos años más, incluso que se reelija como senador porque ha hecho buen papel, expresó Cerrato Sánchez. Sobre Juan Ramiro Robledo Ruiz destacó que su tiempo en política ya pasó, aunque destacó que su trayectoria ha sido de un hombre culto, preparado y decente. Sin embargo manifestó que hay apertura en su proyecto para que pueda incidir en el nuevo gobierno. Yo le comento o digo de él es que me parece que su tiempo ya pasó y que sin embargo estamos en la mayor apertura de contar con él para que él también pueda incidir en el nuevo gobierno. Respecto a Francisca Reséndiz Lara, reconoció su liderazgo al formar un sindicato de gobierno, pero dijo que no tiene estructura para ser la candidata a la gubernatura. Sobre Antonio Lorca le vio futuro en Morena, pero no para la gubernatura. Vamos a llamarlo para que se incorporen los trabajos de campaña, dijo. Leonel Cerrato Sánchez, como un aliado de López Obrador, no podrá presumir la violencia que se ha generado en el país, tampoco la pobreza, la falta de inversión ni los nulos apoyos al campo. Isidro Herrera y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias por ver el video.